Se ha comentado mucho en todos los programas de comentarios de República Dominicana, el drama de bombo. Y nosotros quisimos traerlo a impolíticamente correcto, porque en muchas ocasiones nosotros, ciudadanos de clase media, le damos de lado a este tipo de temas. Y le prestamos la importancia de vida solo cuando tenemos a un asaltante que en muchos casos se limita a despojarnos de nuestras pertenencias. Pero en otros casos, lamentablemente, este tipo de acciones vandálicas comprometen la vida de los ciudadanos. Y el caso de José Miguel Calderón Bombo, que ya no está en este plano porque la policía lo despachó. Y aquí quiero, por cierto, abrir un ligero paréntesis, porque pienso que ya es justo que la policía deje de vernos la cara de idiotas. Un intercambio de disparos en donde el principal blanco a capturar no tuvo la oportunidad de usar su arma. Es un indicio claro de que lo atribillaron. Es algo tan claro que no amerita ni siquiera que uno se detenga a, digamos, a desmenuzar los detalles de ese punto. Miren, Bombo, José Miguel Calderón, como se le conoce, cometió varios errores que le costaron la vida. Bombo, José Miguel Calderón, estuvo recluido en prisión antes de salir y hacerse famoso en la banda de los menores. Y su primer gran error fue precisamente allí, en la prisión. En donde, en vez de reformarse socialmente, lo que hace es asociarse con otro colega delincuente, un tal Pilón. Y cuando salen ambos de prisión, es que comienza un proceso en el cual a Bombo se le puede definir como el lugar teniente de Pilón. Pilón es despachado en circunstancias similares a las que comprometen la vida de Bombo. Y es cuando este último toma el liderato de la banda de los menores. Ese fue su primer gran error, no tomar esa experiencia en prisión como un trago amargo que lo obliga a comprometerse a sí mismo. No volver a pasar por ahí. En vez de eso, lo que hace es asociarse con otro delincuente y pretende salir con nuevos bríos. Pero una vez trabajando con Pilón, a él nunca, estando fuera, se le ocurrió, nunca le pasó, dedicarse a otra cosa. Siguió en sus actividades delictivas y se pudiera decir que ese fue su segundo gran error, porque esto lo encaminó a lo siguiente. Pero entonces, su tercer gran error se da cuando él ve que finiquitan a Pilón. Y en vez de tomar esto como un hecho, digamos, un hecho que le dice a él, hijo mío, aparte de este mundo, porque mira lo que le pasó a tu amigo. Mira cuál fue el triste final de tu amigo. Muchas personas en esta situación hubiesen asimilado la enseñanza de vida, pero no. Él lo que hizo fue seguir bateo y corrido en lo mismo que hacía Pilón, en vez de tomar el trágico deceso de su colega y amigo como una señal de que ese estilo de vida no deparaba nada bueno. Ese fue su tercer gran error, no procesar, no discernir, no comprender lo que la vida le estaba comunicando con la manera tan violenta y turbia en la cual Pilón dejó este mundo. Pero una vez Pilón decidió seguir, cometió su cuarto gran error. Es sabido que los llamados tígeres en los barrios funcionan como elementos que protegen al lugar donde viven de bandas que operan desde otros sectores, que no atracan en sus sectores, sino que emigran. El tígeres de ese sector lo que hace entonces es que protege al barrio donde él vive. Esto puede sonar como algo distorsionante socialmente hablando, pero las personas que viven en ese barrio, al ver que el tígeres los está protegiendo, moralmente hablando, no les importa que esa persona delinca en otro barrio, porque lo que está viendo es al elemento que los protege. Pero Bombo rompió ese código. Bombo, quizás en algún punto fue un elemento protector, pero Bombo comenzó a cobrar un peaje. Bombo, el poco o mucho talento gerencial que tenía, lo utilizó para crear un seguro antiatraco. Bueno, oigan esa bendita baila, el seguro antiatraco consistía en cobrarte a ti dinero, tú que tenías un comercio, un colmado, un salón, te cobraba dinero a ti para protegerte de que bandas de otros sectores no te, digamos, no te agredan, no te roben, pero también Bombo extorsionaba a la gente de su barrio, porque su banda robaba y te daban de vuelta tus bienes si pagabas una especie de rescate por los mismos. Estamos citando la metodología que se describe que utilizaba Bombo. En el momento mismo que Bombo comenzó su bendito seguro antiatraco, deja de ser el tígere que ya a la gente de su barrio no le importa lo que él haga en otro, porque ya está importunando en su barrio, entiéndase que ya no hay gente que le tenga empatía, ese fue su cuarto gran error. Pero lo otro, señores, su quinto gran error fueron las grabaciones de sus asaltos. Muchas de ellas llegaron a través de él o de su gente, y ahí no hay mucho que agregar, porque simplemente Bombo se estaba exponiendo sin necesidad. Esos fueron, señores, los errores que le costaron la vida a Bombo, José Miguel Calderón, el líder de la banda de los menores. Y es que para usted ser exitoso en ese mundillo, y digo esto no para estimular a algunos, sino para que, caramba, terminemos por tener conciencia de este malestar. Para usted ser exitoso en ese bajo mundo, usted tiene que mantenerse bajo perfil. Ese es un código que socialmente no se puede romper, y de hecho, hay muchos que lo manejan. Y por último, antes de pasar al próximo comentario, señores, vean la foto de Bombo. Muchachos de 20 años, cuando usted la vea, de seguro que se dirá, al igual que yo, cómo es posible que ese jovencito de una complexión física tan ligera, se diría, tenía la potestad, la facultad y el poder de disponer no solo de las pertenencias de decenas de personas, de dirigir una banda, sino que incluso podía disponer de la vida de otros. Muchachos de 20 años, vean la foto de Bombo, y de seguro que llegarán a esa conclusión. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo, con los medicamentos a un 20% de descuento, y expandiéndose aún más en toda República Dominicana. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida y durante toda la vida, gracias al sol, y a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas, ser solar, escribe o llama al número que ves en pantalla ahora mismo, para que descubras cómo el sol puede hacer que tu vida cotidiana no se detenga con la fuente energética más afable al medio ambiente, el sol. Gracias a ser solar. Pero otro tema que no se nos puede quedar y que tiene que ver con Bombo, es que, ¿sabe usted quién es? Bueno, esa es la muchacha que le costó la libertad al artista urbano Rochi RD, porque ella es la joven que supuestamente habría sido víctima de las acciones de las cuales la Fiscalía o el Ministerio Público acusa a Rochi RD. Esa muchacha que es menor de edad, ahora se ha revelado que era compañera sentimental de Bombo, Bombo que tenía al momento de su deceso, de su violento deceso, tenía 20 años, pero ella, según están las fílmicas, sobre todo en TikTok, que se ha convertido, por cierto, en un mundo alterno informativo de la cotidianidad. No sale en Instagram, no sale en YouTube, eso es increíble. Ahora resulta que la vida cotidiana de los sectores de clase baja, media baja, ese mundillo urbano, sectores oscuros, el bajo mundo, como se le llama, todo lo que ocurre en ese contexto se esparce y se da a conocer por TikTok. Entonces, en TikTok hay videos de ellos dos. Incluso ella fue al entierro de Bombo, de José Miguel Calderón, Bombo, el líder de los menores. Y este es un elemento que pudiese, y aquí nos estamos adelantando un poco, en su momento ser utilizado sin dudas por la barra de defensa de Rochi RD. Por lo que veo, el abogado de Rochi RD, que suele dar declaraciones muy enérgicas, no tenía conocimiento de este tema, porque en dado caso, tomando en cuenta que el tema con Bombo viene no de muy temprano, sino que viene de lejos, nada más fácil para él, oigan bien esto, nada más fácil para él que tratar de desacreditar esa creya diciendo que esa muchacha era el consorte sentimental de un muy buscado antisocial conocido con el apodo de Bombo. Pero también, a nivel social, este dato dará mucha agua a beber y también abrirá las puertas a un nuevo debate en torno al caso de Rochi RD, tomando en cuenta el tipo de vida que llevaba la muchachita o la muchacha. También habrá personas que dirán, es un asunto moral, es un asunto de ley, no le compete a ella, le compete a él como mayor de edad, y no faltará quien diga, yo no creo que Rochi RD quiera igualarse a un delincuente, porque el desenfreno moral que tiene el delincuente, que le llevó a estar con ella, se supone que no ha de ser el mismo de un artista, que aunque no necesariamente las líricas de sus canciones se representen algo loable y edificante en términos humanos, aún así, a él no le conviene ponerse en el mismo contexto, en la misma oración, en el mismo texto, que figura un elemento que estaba acusado de asaltar e incluso de quitarle la vida a otras personas. Me refiero a Bombo, José Miguel Calderón, el líder de los menores. Quise compartir este dato, que sin dudas hará que muchos de ustedes comenten en la barra para comentarios de este video. Cambia la situación de Rochi RD, que está en prisión actualmente, saber que la menor por la cual él perdió su libertad era la compañera sentimental de José Miguel Calderón, alias Bombo.